que se están dando estas afectaciones, que lo que consisten es en restringir el distanciamiento entre los vuelos o demoran, por ejemplo, los vuelos que están ya en el aire, tú sabes que tienen ciertas rutas que son autorizadas por porta, pues lo demoran hasta que lleguen a su destino, ¿no? Ahora, nuevamente, más allá de este motivo en particular que ellos dan, la realidad es que el Perú no es un país aislado de la conexión aérea internacional, sino más bien es signatario de un compromiso internacional que lo obliga a solucionar inmediatamente cualquier imprevisto que afecte el servicio de control aéreo, que da no solo a los vuelos que ingresan o salen del país o que, digamos, vuelan a puntos dentro del país, sino...